Música Música Ya no está más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Que si ya no puedo verte Lo que yo quiso quererte Para hacerme su primada Fuiste toda la razón de insistir Adorarte para mi fue religión En tu beso yo esperaba El calor que me brindaba El amor y la pasión En la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que vivir a tan locura Si tu amor no viviré Fuiste toda la razón de insistir Adorarte para mi fue religión En tu beso yo esperaba Retrouvez-nos ici Au Centro Espanyol de Perdon En première partie du groupe Buena Suerte Le 6 juin A partir de 20h30 On vous attend A bientôt Música 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 Música